En el centro del VIV, una ciudad occidental en Ucrania, un apartamento grande es en realidad mucho más que eso, es un refugio para ucranianos LGBTQ más desplazados. Este es un proyecto de Alianza Global, la organización LGBTQ más más grande de Ucrania. Desde que comenzó la guerra hace un año, más de 7,9 millones de ucranianos han ido al extranjero y otros 6,5 millones se han mudado dentro del país. Debido a la creciente demanda de encontrar alojamiento para personas desplazadas internamente que experimentó Alianza Global, varias organizaciones, incluida la Fondation de France, la Oficina Internacional de Migración, OIM, y el Fondo de Emergencia de Ucrania de Onusida, los ayudaron a establecer un refugio. Hasta 10 personas pueden quedarse aquí. El administrador del refugio, Vadim Prizenko, ve esto como un salvavidas. Nuestros clientes pueden obtener no solo un lugar para vivir, sino también comida y apoyo social y psicológico, dijo. Para aquellos que no viven aquí, brindamos ayuda humanitaria, alimentos, productos de higiene y también apoyo financiero individual, dijo Prizenko. Los generadores proporcionan electricidad y hay acceso gratuito a Internet. El albergue, también brinda atención médica y servicios relacionados con el VI. Ucrania tiene la segunda, después de la Federación Rusa, la mayor epidemia de VI en Europa del Este y Asia Central. El país estaba haciendo un buen progreso en la respuesta al SIDA antes de la guerra, aumentando el número de personas que viven con el VI en tratamiento antirretroviral a casi el 60%. Sin embargo, debido a su destrucción u ocupación, más de 30 instituciones médicas que brindan servicios de VI han tenido que detener sus operaciones y las cadenas logísticas y de suministros se han roto. A pesar de esto, Ucrania sigue ayudando a las personas que viven con el VI. La sociedad civil ha jugado un papel crucial en la adaptación de, su respuesta, involucrando y llegando a las personas necesitadas. Como médico, estoy muy complacido con la cooperación con Ayancia Global, dijo la doctora Olena Pavlissina del Hospital Clínico del VI. Gracias a esta cooperación tenemos la oportunidad de estar en contacto tanto con desplazados internos como con personas que no confían mucho en los médicos. En el pasado, explica, gran parte del trabajo lo realizaban profesionales de la salud. Esta parte del trabajo que antes hacían los trabajadores de la salud ahora la hacen los trabajadores sociales y las organizaciones de la sociedad civil, dijo. La parte del trabajo que se realizan los trabajadores de la salud, los trabajadores de la salud, que se realizan los trabajadores y las organizaciones de la salud. ¡Gracias!